Siempre hemos querido hacer el caballito porque es impresionante. Lo hemos intentado hacer alguna vez mientras montábamos en bici, pero nunca hemos estado ni cerca de conseguirlo. El objetivo que nos hemos propuesto, sin tener mucha idea de si es razonable o no, es hacer el caballito durante 10 segundos seguidos. Como cada semana que aprendemos algo nuevo, empezamos sin mirar tutoriales ni nada. De hecho, empezamos hasta en un camino de tierra, lo que resultó un error total, porque no solo tienes la dificultad del caballito, sino que además hay baches y raíces. Entre no consultar un tutorial y la dificultad del terreno, este primer día hemos estado una hora y no hemos avanzado nada. Por lo que decidimos irnos a casa a descansar y volver a intentarlo al día siguiente, que fue cuando tomamos la mejor decisión de todo el reto. Hacerlo en directo. Esta semana queremos aprender a hacer el caballo. Ayer lo intentamos una hora y media y todavía nada. De esta forma se puede comprobar que el tiempo es real y se ve el sufrimiento de todo el proceso. Esto nos dio instantáneamente acceso al mejor profesor que puedes encontrar. Los enterados de internet. Y lo decimos en coña, pero no lo es. Entre todos, nos fuisteis dando consejos y la mejora fue espectacular. Aquí el que parece que controla dice que el pecho al cielo. Pensar en subir el pecho al cielo te ayuda a mantener los brazos estirados y el peso atrás. Y usar el freno evita que te caigas de espaldas. Cuando llevamos una hora de este segundo día decidimos consultar un tutorial. Pero no nos resultó de mucha utilidad y seguimos tirando con los consejos del chat. Durante este segundo día nos hemos dado cuenta de que uno de nosotros está progresando mucho más rápido que el otro. Así que para no frenarle, centramos nuestros esfuerzos en que lo consiga lo más rápido posible. Pero nos estamos quedando sin batería en la cámara y en el móvil. Así que el progreso del día de hoy se va a quedar en que ahora tenemos más o menos clara la técnica que se necesita para hacer el caballito. Solo hemos llegado a hacer 5 segundos seguidos. Con este progreso llega el día 3. Ya llevamos alrededor de 3 horas de tiempo total, pero por fin tenemos clara la técnica. Para levantar la rueda de delante echamos el peso hacia atrás con los brazos totalmente estirados mientras damos una pedalada fuerte. Una vez la rueda se está levantando llega la parte más complicada, mantenerla en equilibrio sin tocar el suelo. Todo lo que está en equilibrio se balancea corrigiendo ligeramente cuando se sale de su punto de equilibrio. En este caso cuando nos vamos hacia atrás demasiado frenamos con el freno trasero. Y al estar en movimiento eso provoca que se eche el peso hacia adelante y baje la rueda delantera. Cuando nos estamos yendo demasiado hacia adelante hay que echar el cuerpo hacia atrás, mientras se pedalea un poco más intenso, lo que provoca que la rueda delantera se levante. Hay que estar constantemente realizando pequeños ajustes hacia adelante y atrás para que la rueda no toque el suelo durante 10 segundos. Pero no solo hay que mantener el equilibrio hacia adelante y hacia atrás, también hay que controlar la dirección. Y como la rueda delantera está en el aire, el manillar no sirve para nada. Para mantener el equilibrio y dirigir la bici hay que inclinar ligeramente las rodillas hacia un lado o el otro. Estas son las ideas que tenemos más claras y pensamos que controlando esto, la marcha y la altura del sillín las iremos ajustando poco a poco. Este tercer día mejoramos claramente la constancia. Cada vez conseguimos hacer intentos buenos más seguidos. Pero la duración no ha aumentado tanto y nos hemos quedado en los 7 segundos seguidos. Estoy muerto. ¿Darme? ¡Mira la carretera! Esto nos lleva de cabeza al día 4. Este es el día 4. Ayer nos quedamos muy, muy, muy cerca. Tuvimos que parar porque nos quedamos sin batería, se fue la luz. El objetivo hoy es conseguirlo, del todo. 10 segundos haciendo el caballito sin caerse. Convencidos de que lo conseguiremos relativamente rápido porque solo nos faltan 2 segundos más. Pero es que de 8 a 10 segundos hay una gran diferencia. Tienes que controlar el caballito mucho más. Empezamos este cuarto día alrededor de las 5 horas. Cambiamos la ligera cuesta arriba por un camino de tierra llano e irregular. Estamos muy frustrados porque parece que hemos perdido todo el progreso del día anterior. Tardamos una hora en volver al punto en el que lo habíamos dejado. El mayor problema está siendo confiar en echar el cuerpo hacia atrás y frenar si nos pasamos, porque nos sigue dando miedo. Otra cosa que nos está costando es avanzar en línea recta. Me voy hacia la derecha constantemente, hacia un banco o hacia un árbol que incluso me he comido alguna vez. No estamos avanzando nada hasta que llegamos a los últimos 10 minutos de luz del día. Y con la cámara sin batería solo se mantiene el directo. Hemos conseguido por los pelos esos 10 segundos, pero no se ve muy bien. Así que para asegurar lo volvimos a intentar con más luz. Nos ha costado mucho más que el reto de la semana pasada, cuando aprendimos a dar palmadas con la técnica del récord mundial.